Comienza una nueva temporada de ofertas en la tienda de Playstation y en la tienda de Xbox Y atentos porque hay juegazos y muchos por menos de 10 dólares Y vamos a repasar las principales ofertas en estas tiendas para que no se te escape ninguno de estos juegos Pero además vamos a hablar de God of War Ragnarok porque parece que el juego ya está listo Y también vamos a hablar de Kingdom Hearts porque se hicieron 3 grandes anuncios al respecto de esta saga Pero antes recuerda que si quieres renovar tus suscripciones de Playstation Plus, de Xbox Game Pass o de Nintendo Switch Dale una revisada a la página y la aplicación de Neva porque tienen descuentos que llegan hasta el 50% Y te voy a dejar los links para acceder a Neva directamente en la descripción de este video Y recuerda que Neva es una página segura donde podrás hacer tus compras tranquilamente Y es válida tanto para Latinoamérica como para España ¡Muchas gracias! ¡Ah! Casi le pego a la cámara ¡Ah! ¡Que me lleva! Muchas gracias de Neva por patrocinar este video De hecho esto y sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Y vamos a comenzar con un variadito de noticias y hablando de Moonlander Un juego bastante particular en el que piloteamos una especie de platillo volador En medio de un mundo alienígena habitado por vacas De hecho todo el juego se desarrolla en torno a las vacas y a la leche Porque el juego cuenta que somos el piloto de la última nave de nuestra civilización en búsqueda de un suministro ilimitado de leche La cual según el juego es la fuente de energía más pura El título combina mecánicas metroidvania con acción en 2D y elementos RPG Ya que podremos mejorar la nave y acceder a nuevos armamentos Y es una propuesta muy loca que sale este 27 de mayo Y que ya tiene demo en PC ahora mismo a través de Steam y en Xbox Y detalle de color es que este juego fue dibujado a mano Y también recuerda un poco a lo que era el viejo Airworn Shin Una propuesta muy diferente ¡Ja, ja, ja! ¡Leche! Ya, 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 ya Me imagino los comentarios Pero muy interesante Tiene una demo de 40 minutos en Xbox y en Steam Que está interesante Quizás la streameo Este 14 de abril se lanza la versión 1.0 de eFootball Y también se lanza la temporada 1 del juego Pero ya comentaron quienes pudieron probar el juego Que la liga mexicana no va a estar en el título Porque desde Konami no llegaron a preparar los equipos y los jugadores Recuerden que Konami cerró exclusividad con la liga de fútbol mexicana Y que ahora es exclusiva de eFootball Y ya no va a estar en FIFA Y también recuerden que eFootball es gratuito Y ya lo pueden encontrar en todas las plataformas Y ayer se celebró el 20 aniversario de Kingdom Hearts Y como sorpresa los de Square Enix anunciaron con este trailer que estamos viendo Una nueva entrega numerada del juego El Kingdom Hearts 4 Y si bien no dieron fecha ni tampoco detalles de en qué plataformas va a salir este título Por los gráficos enseñados y por ser capturas in-game Se puede esperar que este juego haya sido planeado directamente para la nueva generación de consolas En el trailer de Kingdom Hearts 4 pudimos ver a un Sora un poco más adulto Despertando en la ciudad de Quadratum Mientras esta está siendo invadida por un sin corazón colosal Y bueno Sora parte al enfrentamiento con este güey El trailer luce muy bien y se ve como una evolución un poco más realista de la saga Kingdom Hearts Quizás algo que hubiera estado bueno sucediera en la tercera entrega del juego Bien así de golpe ¡Pum! Tenemos trailer de Kingdom Hearts 4 No dieron mucha información más de lo que pudimos ver en el trailer Pero esto pinta que es para la nueva generación de consolas Porque tiene muy buena pinta Por otro lado y en el mismo evento se enseñó y se anunció El capítulo final de Kingdom Hearts Union X Dark Road Menudo nombrecito Un juego para móviles Android y iOS Que cuenta la historia pasada del maestro Sejanort Bueno lo están viendo en pantalla Yo no soy un erudito del Kingdom Hearts Y de como este maestro se convirtió en buscador de la oscuridad Este es un juego muy sencillo de Android y iOS Pero que si eres fan de la saga Quizás sea recomendable que lo juegues Porque complementa la historia de los juegos Y además es gratuito Fue lanzado en 2020 Y lo que se anunció ahora es que sale el capítulo final de este título Miren no les voy a mentir Ni voy a fingir que sé de Kingdom Hearts Porque no sé nada de Kingdom Hearts No, no es un verdadero gamer No, no le gusta el Kingdom Hearts No me gusta, qué sé yo, sé Pero les cuento lo que leí de la nota de prensa de Square Enix El Kingdom Hearts Union X está disponible desde 2020 Y es gratuito en Android y en iOS Y lo que se anunció es el capítulo final de este juego Que de hecho la chica que aparece en el trailer de Kingdom Hearts 4 Es un personaje que se originó en este Kingdom Hearts Union X Así que si estás emocionado por Kingdom Hearts 4 Quizás sea recomendable que vayas jugando este juego de móviles Que dicho sea de paso dicen que es bastante lento y tedioso Dicen, porque tampoco lo jugué obviamente El capítulo final de Kingdom Hearts Union X Darks Rogue Sale en agosto de este año Por otro lado también se anunció otro juego para móviles Pero en esta ocasión uno de acción y aventura en tercera persona Llamado Kingdom Hearts Missing Link Este juego, según lo que comentan los propios desarrolladores Va a ser como una especie de Pokémon Go Pero de Kingdom Hearts Ya que va a mezclar la geolocalización de nuestro móvil con el juego O sea, nos va a hacer caminar ¡Ja! Todavía no terminan de entender Que al gamer promedio No nos gusta caminar Este juego contará con la historia propia Y será, según lo que comentan los desarrolladores El primer Action RPG de mundo abierto Basado en la localización del jugador Me reservo mi opinión Me reservo toda mi opinión sobre este proyecto Cuestión es que la beta de este juego va a estar disponible Este año sin fecha confirmada Y el año pasado se revelaba que Sega estaba trabajando En conjunto con Microsoft y sus servidores En el desarrollo de Super Game Un nuevo proyecto de Sega Y proyecto sobre el cual se especuló mucho al respecto De que iba a ser exactamente Super Game Bueno, ahora según comentan desde el medio VGC Lo de Super Game va a ser una iniciativa de Sega Para desarrollar una plataforma En la que se van a ejecutar varios juegos de alto presupuesto IPs propias de Sega Y esto estará vinculado a la creación de NFTs Y demás modas de Internet Y a riesgo de parecer un sabelotodo Esto yo ya lo dije hace 5 meses Significa que el acuerdo entre Sega y Microsoft Está planteado para que Sega Utilice las herramientas de Azure O sea, del servicio de Microsoft Para el desarrollo de juegos Y una plataforma llamada Super Game Que es el proyecto a futuro de Sega Teniendo en cuenta que el enfoque de Super Game Va a ser global, online Con un enfoque en comunidad Y en IPs ya existentes que pertenezcan a Sega Bueno, los de VGC Me están comentando lo mismo que yo dije hace 5 meses Y lo sacan como si fuera una noticia nueva ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque vi varios youtubers diciendo Super Game no va a ser un videojuego triple A No, no ¿Cuándo no se enteraron? Pero bueno Parece ser que nadie se había enterado Si quieres saber más sobre Super Game Y su relación con Microsoft Te voy a dejar el video Donde ya expliqué todo hace 5 meses Aquí abajo en el primer comentario Ese es un motivo por el cual Te tienes que suscribir a este canal Porque aquí comentamos las cosas antes Y pasamos a uno de los temas principales del día de hoy Que es God of War Ragnarok Porque un empleado de Santa Monica Studios Estudio que está desarrollando el juego Comentó en Twitter Que su hija ya estaba jugando en Playstation El nuevo God of War Y que le está encantando Pero como no puede hacer clips de este juego Que todavía no se autorizó Sube un clip del God of War 2018 Bien Este sujeto que comentó esto Es el tal Rubén Morales Alias Burgis Y no es un don nadie Que aparece así porque sí Sino que es un artista digital Que está trabajando actualmente En el desarrollo de God of War Ragnarok Más precisamente Dentro de las mecánicas de destrucción Y la creación de arte Bueno Este tweet Del señor Morales Me había olvidado su nombre Porque realmente no es alguien famoso ni conocido Nos da a entender que God of War Ragnarok Ya es ejecutable En un Playstation Porque dijo Que su hija lo jugó Y le encantó Así que si el juego ya es ejecutable Dentro de un sistema Playstation Podemos esperar A que esté casi listo Quizás lo estén revisando O estén puliendo Los últimos detalles del título Y quizás estemos pronto Al anuncio oficial De God of War Ragnarok Y si se cumpla esta vez La fecha de publicación Que se puso Para este 2022 Porque recordemos Que este título Ya fue retrasado Iba a salir el año pasado Y se retrasó a este Por el tema De la pandemia De los retrasos Y todo lo demás Y continuamos Con el tema principal Del día de hoy Y vamos a la tienda De Playstation Porque tenemos Las ofertas de primavera En la store de Sony Que van desde el 11 de abril Hasta el 24 de abril Y donde encontraremos Algunas cosillas Muy interesantes Veámoslas Por ejemplo Entre las ofertas Vamos a encontrar El Ghost of Tsushima Para Playstation 4 Y Playstation 5 En 49 dólares Y también podremos encontrar El Ratchet & Clank Rift Apart En 49 dólares Precio al que también Podemos encontrar El recientemente lanzado Returnal Ganador del Goti de los Basta Este mes Pero si no andas Con tanto presupuesto Hay otras cosillas Muy interesantes Como por ejemplo La edición Ultimate De Mortal Kombat Que trae Los pases De luchadores Y trae El DLC Aftermath A tan solo 15 dólares Este es un Ofertón O podemos encontrar Resident Evil Village A un 50% Descuento A tan solo 29 dólares En su versión Para Playstation 4 Y Playstation 5 También podemos encontrar Muchas ofertas En Assassin's Creed Podemos ver el Unity A tan solo 9 dólares O el Assassin's Creed Odyssey A 15 dólares También podemos encontrar El A Way Out Que es un excelente juego Para jugar De a dos jugadores Local A tan solo 7,50 Es un buen precio O el Resident Evil 3 Remake A tan solo 16 dólares Otro juego de pelea Que está bien Pero bien barato Es el Injustice 2 Que lo puedes encontrar A tan solo 3 dólares O el Dragon Ball FighterZ En su edición Completa A solo 11 dólares Este es un Ofertón Amigos Si les gustan Los juegos De pelea Bueno Y de juego De pelea También está El de Naruto Toporuto A tan solo 6 dólares Y también El Tekken 7 Con un 80% De descuento A tan solo 10 dólares Otro juegazo Que está en buen Descuento Es el Crash Bandicoot 4 Que está en un 50% De descuento A tan solo 30 dólares Y este es un Excelente juego Para jugar En Playstation 5 O Playstation 4 Y miren Aquí otra oferta De juego De peleas Está el Ultimate Marvel Versus Capcom 3 A tan solo 10 dólares Que no les voy a mentir No es un juego Tan bueno Pero que por 10 dólares Vale la pena Y hablando de Marvel Te puedes llevar La colección De Lego Marvel De los jueguillos De Lego De Marvel Básicamente A tan solo 12 dólares Es una buena opción Por si tienes Pequeñines en la casa O te gustan Estos juegos O el Deadloop En la versión De lujo A tan solo 40 dólares Y miren esto La colección De Dark Pictures Anthology En tan solo 40 dólares A un 33% De descuento Con esta colección Te llevas Tres juegos De terror Muy buenos Por 40 dólares En su versión De Playstation 5 Y Playstation 4 No está Nada mal De hecho Está más barato Que comprarlo Por separado Miren este El House of Ashes En 19 dólares Puff Y miren aquí El Watchdog Legends En tan solo 15 dólares En un 75% De descuento Es una buena Oferta O el Control A tan solo 9 dólares En 70% De descuento O el Scarlet Nexus En su versión Playstation 4 Y Playstation 5 A tan solo 30 dólares Este es un juegazo Si te gustan Los RPG De acción En tercera persona Ah Miren el juego De Peppa Pig A 27 dólares Bueno Una oportunidad Para comprar Esta basura Si lo querían jugar Cuestión es que hay Mucha oferta De juego Hay algunas Que valen la pena Otras que no Como el Tennis World Tour 2 Pero si que hay Mucha variedad Y juegos Muy baratos Les recomiendo A todos los que tengan Un Playstation 4 O un Playstation 5 Que le den una Buena Y amplia Revisada A las ofertas De primavera Porque van a encontrar Cosillas Interesantes Denle una buena Revisada A las ofertas De primavera Porque hay cosas Muy interesantes Para aprovechar Desde ya Les recomiendo El Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition Y el Mortal Kombat 11 Ultimate Están regalados Y pasamos Al lado verde De la cuestión Porque también Hay ofertas Muy interesantes En la tienda De Xbox Ofertas Que en muchos casos Se repiten Con las ofertas Que hay en la tienda De Playstation Pero que vale La pena Repasar Les comento Que estos precios Que están viendo En pantalla Están en dólares Y ustedes Lo tienen que pasar Al precio De su moneda local O revisar En la tienda De Xbox De su país Porque Xbox Tiene precios Localizados En muchos países Para comenzar Con estas ofertas Voy a destacar Immortals Fenix Rising Que está En tan solo 15 dólares Y es un absoluto Juegazo Sobre todo Si te gusta El rollo De Zelda Breath of the Wild Y todo eso También vas a encontrar En oferta La edición Ultimate Del FIFA 22 A menos de la mitad De su precio O este bundle pack Que está buenísimo De Mortal Kombat 11 Ultimate Más Injustice 2 La versión definitiva A tan solo 24,99 Y si bajamos Y si bajamos Y si bajamos un poquito Más Y vamos a la segunda Página Vamos a encontrar El Mortal Kombat 11 Ultimate También en oferta Como en la tienda De Playstation Esta oferta Se las recomiendo Totalmente Es un absoluto Juegazo O por ejemplo También el Assassin's Creed Odyssey A 15 dólares No es un mal precio O el Guardianes De la Galaxia A mitad de precio Este es otro Juegazo Amigos Vamos a encontrar Múltiples ofertas Respecto a Call of Duty Y también vamos a encontrar El Control Que está en oferta Como en la tienda De Playstation A tan solo 12 dólares Miren Aquí hay más Assassin's Creed Inclusive hay un pack Que viene con el Valhalla El Odyssey El Origins A tan solo 47,99 Entre estos tres juegos Tienes 300 horas Para jugar En tu consola O la colección De Ezio Auditore En tan solo 12 dólares Es un buen precio Para rejugar Esos clásicos Assassin's Creed O si quieres Revivir un clásico También te puedes Comprar la Bioshock Collection A tan solo 10 dólares Es un buen precio Para algunos juegos Viejillos O el Blasphemous Que si te gusta El rollo Metroidvania Y juegos así Medios difíciles En 2D Bueno Lo tienes en 6,24 Es un buen precio Para el juego Que es Mucha oferta En la saga Borderlands Aunque la mayoría De nosotros Ya tenemos Todos estos juegos Ven como les decía Aquí hay mucho Call of Duty Van a encontrar Si les faltaba Algún juego De la saga Y querían comprar Algún Call of Duty Pueden aprovechar Ahora que hay Mucho El juego De Cobra Kai Que ni siquiera Sabía que existía Bueno Está de oferta De lo que me vengo a enterar También hay ofertas En la saga Crash Bandicoot Y también está El It's About Time A mitad de precio Juego Que se los recomiendo Ampliamente Es un juegazo O por unos dólares Más Se pueden comprar Este bundle pack De 54 dólares Que trae El Crash 4 El Crash Team Racing Y los tres primeros Crash Remake Miren Y aquí está También la oferta Del Ultimate Edition De Dragon Ball FighterZ Que está Buenísimo A tan solo 16.49 Es una gran Oferta O si pueden comprar El juego base Por tan solo 9 dólares De hecho Hay mucha oferta De juego De Dragon Ball Z Para andar revisando Por ejemplo Está el Kakarot Edición de lujo A 28 dólares O El pase de batalla Del Kakarot A 12 dólares Pero Lo mismo Que les decía Con las ofertas De Playstation Péguenle Una revisada Profunda A estas ofertas Porque hay Mucho juego Hay ofertas Muy buenas Y seguramente Van a encontrar Un juego Que quieren jugar O Que querían comprar En su momento Y quizás No compraron En descuento Denle una buena Revisada A la tienda De Playstation En la tienda De Xbox Porque hay Muy buenos Precios Hay juegazos Por 10 dólares 15 dólares 20 dólares Y quizás Algunos son juegos Viejos Pero no los llegaste A jugar En su momento O no tuviste El dinero Para comprarlo Y puedes Comprarlo Ahora De oferta Antes de cerrar El video Quiero invitarte A que te suscribas A este canal Y actives La campanita De notificaciones Para que nunca Te pierdas Ni un solo video Y que si viste Hasta aquí Le pongas Un like Al video Que eso ayuda Muchísimo Y si te suscribas Delante 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 de nuestros ojos Eso tiene Tu nombre Y es un trabajo Duro y amor Un abrazo Desde Cuba Saludos Para todos Suscriptores cubanos Amigos y amigas Yo soy Poro Casi me tiro el teléfono En la cara Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!